¿Qué es la Secretaría de Turismo? Estamos muy contentos, la Secretaría de Cultura y Turismo, de podernos sumar a esta gran iniciativa que ha tenido el chef Guillermo Cruz, acompañado en este octavo festival por Alejandro León. Efectivamente, para nosotros, para el gobernador Alfredo del Mazo, para la secretaria Marciala González Salas, esta región es súper importante. Hemos visto un gran potencial en la región de los volcanes, particularmente en la ruta, el encuentro con Sor Juana. Y estamos hoy acompañando el Festival de Chile Nogada con promoción, con difusión, con actividades artísticas y culturales, por supuesto. Y prueba de ello es que estamos en este maravilloso centro regional Sor Juana Inés de la Cruz, aquí en Epantla, como bien decía nuestra querida alcaldesa electa Ivette Topete. Y estamos recibiendo la inauguración de este festival, estaremos acompañando el resto de los días con actividades culturales. Y no solamente esto, tuvimos hace pocos días aquí el Festival de las Luciérnagas, que fue, digamos, nuestro reciente producto cultural turístico de la región, y que queremos que se esté replicando cada año, que afortunadamente tuvimos una gran afluencia durante el festival, pero lo hemos tenido más después del festival. Nos reportaba nuestro director de Bosque Esmeralda que se ha triplicado la afluencia de visitantes en el santuario, y obviamente eso representa también derrama económica para el municipio de Mecameca, y queremos que lo haya en toda la región. Entonces, vamos a estar trabajando desde la Luciérnaga, ahora el chile nogada, después vendrá, también estamos trabajando aquí con el chef y con el claustro gastronómico para generar un nuevo producto turístico que se enfoque a las recetas de Sor Juana en un festival. Ya veremos el esquema chef de cómo lo vamos a hacer, pero es parte de los productos turísticos que queremos detonar en la región, y por supuesto que vamos a estar acompañando todas estas iniciativas, porque nos queda muy claro que esta región tiene mucho potencial turístico, particularmente en turismo cultural y turismo. La capital gastronómica del Estado de México, ese es nuestro objetivo, también con nuestros grandes amigos que siempre nos han ayudado, con el chef Guillermo Cruz y también con nuestro amigo Alejandro Díaz, para nosotros es una necesidad tanto detonar el turismo y también la actividad gastronómica en esta región y sobre todo en la Mecameca. Vamos a ser el ejemplo en la zona de los volcanes y vamos a traer las delicias de la comida, de los sabores, de los olores de nuestra gastronomía en la zona de los volcanes. A Mecameca será no solamente sede, también será la puerta de los volcanes y la capital gastronómica del Estado de México. Muchísimas gracias a todos y pues que disfruten estos chiles en Nogada, la temporada de la nuez de Castilla en Amecameca, Estado de México. Muchas gracias.